Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy YouTube con un video más de Cuphead Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta gran serie Donde recordarán que en el capítulo anterior ya pasamos lo que fue todo el mundo anterior Y ahora, bueno, después de eso, entramos a ese mundito que tiene como un tipo dado Y dentro de esto nos dijeron que, lo dijo nuestro abuelo Tetera Que nosotros podíamos posteriormente llegar a pelear con el diablo También podíamos llegar a pelear con lo que es el rey de los dados, si no mal recuerdo Pero que para poder pelear con el diablo necesitábamos primero cobrarle a todo el mundo Para que una vez que tuviéramos los contratos, ahora sí yo creo que poderse los dar en la mano Y de esta manera, pues, poder pelear contra él Pero bueno, también quiero comentarles algo antes de iniciar Y es que amigos, ya había hecho este gameplay Ya estaba grabado absolutamente todo Inclusive ya había pasado este mundo Pero resulta que a la hora de ir a editar No se grabó el gameplay Así es amigos, no se grabó Así que vamos a hacerlo de nuevo Les voy a explicar más o menos que es lo que hice Porque vean, están estos tres paisanitos Aquí que dice que, bueno, que es un trío de barberos Y el chiste es de que dice que no puede ser un trío de barberos Tienen que ser cuatro Entonces, que si en algún momento de todo esto que hagamos Vemos alguno más, así como estos tipos Que son como tipo de barberos o algo así Les avisemos y a ver que nos dan Después de esto Entré en este mundo Y amigos, vamos a hacer lo siguiente Antes de todo esto, ¿vale? Lo que hicimos fue hablar con esta niña también Y pues dijo que ella quería buscar alguna alternativa Algún camino más corto para poder llegar A lo que son las atracciones una con otra Entonces, que si nosotros la ayudábamos Nos iba a dar una monedita Entonces, si se dan cuenta En la parte de arriba tenemos una moneda Y esa moneda no la teníamos en el gameplay anterior Debido a que no las habíamos gastado por comprar armas Entonces, el atajo que quería esa niña Era por aquí atrás, así Se los voy a volver a mostrar Bueno, se los voy a mostrar más bien Porque esto no lo... Pues desafortunadamente no se grabó Pero pues en fin, a ver, aquí están Este es el atajo Lo que teníamos que hacer era llegar hasta aquí Si se dan cuenta también aquí, bueno Hay un corre y dispara Y después del corre y dispara Hay un... Lo que es otro mundo de dado Y aquí podemos avanzar niveles Pero como la idea es Pasar todos Entonces no vamos a cortarle absolutamente nada ¿Sale? Pues a ver Vámonos por acá, miren Acá hay otro mundo Entonces, lo único que tenemos que hacer Es llegar hasta allá Volvernos a regresar Como que decirle a la niña Miren, de hecho también hay un mausoleo Con este creo que nos pueden dar Alguna otra mejora en nuestra taza Pero a ver Regresamos con la niña Y ya nos decía eso ¿No? Que muchas gracias Que por haber encontrado el atajo Y que ya con esto Ella iba a poder recorrer la isla más rápido ¿Vale? Pues ahora En cambio de esto Nos iba a dar la monedita Pues al ya tener la moneda Ahora lo que sigue amigos Es ir al primer mundo Que vendría siendo este Que es Sugarland O Sugarland Shimmy Así que vamos para allá Vamos a ponerle en la dificultad fácil Recuerden que siempre es dificultad fácil La normal es la difícil Pero de todas formas La fácil es difícil Carajo Así que vamos a darle por allá A ver Viene lo que es un panquer Es más Hasta inclusive ya tengo Esto en mi gameplay normal O más bien Fuera de cámaras Esta parte Yo no había llegado Era lo que les había explicado De hecho también No había llegado a esta parte En el otro En la otra semilla La otra El otro guardado No había llegado hasta acá Entonces Era como primera vez para mí Ver a todos estos monstruos Entonces a ver El chiste de todo esto Es que Ya tengo las tácticas O las técnicas Para poder matarlos Ya sé que no era la mejor forma Pero pues amigos Al estar Bueno Al no grabarse Pues no quedó de otra ¿Vale? Entonces Ahí está Ya matamos a este Ya matamos al otro A ver Que nos peguen una vez Y una vez que nos peguen Podemos pasar por acá Y matar a este monito ¿Vale? Así Luego pasamos por ayer Así Pasamos por acá De nuevo No voy a hacer parris A ver Nos van a disparar Ahí está Perfecto A ver Me volvió a pegar Y no me di cuenta Carajo A ver Vale Le hacemos el super power meter No sé qué cosa dice Y según yo Tener los trucos Bueno Estuve que se apunta De matarla Vamos a intentar De nuevo Ya no voy a confiar La verdad es que Me confío demasiado En este juego Y no es la idea No es la idea Confiarse Para este Es muy necesario Tanto para el modo fácil Como el modo difícil Tener esta arma ¿Por qué? Pues porque Así como ven Dispara para adelante Y también Aunque no le peguemos Regresan estas balitas Como boomerang Y de todas formas Les pegará Entonces Esa es la idea A ver así Pasamos por acá Este dulce Ya en el modo En el modo difícil De verdad es una amenaza A ver ahora si No quería hacer un parry Pero no puedo Vale A ver Viene otro Otro frijol De dulce Ahí está Ya está muerto ese Y nos falta uno más Que probablemente Pueda ser Ok Ok Esa es la rocaleta Vale A ver Vámonos para acá Así Así le hacemos A ver Nos va a empezar A disparar Cuidado A ver Le hacemos El power Por ahí Ahí está Perfecto A ver Otra vez Vamos para arriba Nos vamos para abajo Así Vale Y ya tengo Una especial más Que voy a ocupar ahorita Ah Estoy bien paisano Carajo Vieron que me pegó Me mató dos veces Con Bueno Me pegó dos veces Con una misma Este bala Es increíble A ver Supuestamente Yo ya no me iba a costar Trabajo esto Pero ya saben Como siempre El gado regando El tepancho En fin a ver Vámonos por aquí Vámonos por Hay que matar El waffle Y una vez muerto El waffle Pues se acaba Lo que es El colesterol Vale A ver Muérete Ni que ve El carajo Bueno ahí está Ya está muerto Ahora sí El segundo Puede ser La rocaleta Nos mandaron Nos mandaron Nos mandaron el dulce Perfecto A ver A ver Aquí nos mandan el dulce Perfecto Perfecto A ver Puede haber hecho El parry Pero Ahí está Ya está muerto el dulce Me gustaría avanzarlo Más rápido Que pueda En esa serie Porque les digo Ya hice el otro mundo A ver Viene Viene este de canicas A ver Así Ahora sí Viene para los Dispare A ver El supermether Por ahí Ahí está Perfecto A ver Por acá Dejamos que nos dispare Así Luego vamos Por abajo Dejamos que nos dispare De nuevo Es increíble De verdad Increíble En fin Vale Vámonos de nuevo No puedo creerlo Carajo A ver Pasamos por acá Otra vez El parry Y les digo Este es el mundo fácil Y no puede ser Que no lo pueda pasar Carajo A ver Y es que Lo más increíble No es tanto Que no lo pueda pasar Es que ya lo había pasado En el modo normal En el modo Bueno Modo fácil También en el modo difícil Y ahora no puedo pasar Ni siquiera el fácil Carajo Entonces A ver Cuidadito A ver Ahora sí Ya está muerto Hacemos parry Falta uno todavía Viene la rocaleta Perfecto Ah Ah carajo Como estoy sufriendo Con ese Y ven Es que ya está A punto de morir Y no la puedo matar Imagínense Entonces Cómo se me va a hacer El modo difícil Vale A ver Vamos a hacerlo Ya bien Es increíble Carajo Que si me haya pegado Vale Ya está muerto El waffle Primero muerto No puedo Que la Viene la rocaleta Ok Ya empiezan a aventar Los frijolitos Acá A ver Ya está muerta La rocaleta Ok Viene un frijolito Con parry Carajo Es que bien Le estoy apretando Y no sirve Mi control Mal No puedo creerlo Carajo A ver Viene un frijolito Lo matamos A ver Así Ok Ahí está Perfecto Ya está muerto A ver Matamos Por aquí Ay No puedo creerlo A ver Y se vuelve a quedar O sea Casi a punto De morirse Que era Vale Va la buena Va la buena Vale Ya estuvo De verdad Esa tiene que ser La buena Bueno No lo sé Rick Parece falso Ya muérete Dulce Vale Ya está Ya está muerto Es increíble De verdad Segundo humano Ok Viene el waffle A ver A ver Ya empieza Con los huevitos Por aquí Digo Con los frijolitos Yo dije No me hace Porque dije huevitos Ay Es neta Es neta Modo Fácil Ahora Ahora ni siquiera Pude llegar A ver Vale Y según yo Tenía que ser El bueno ¿Verdad? A ver Ahí está Ahí está Perfecto Ya muérete Ahí está Está muerto Ay carajo Vale Viene Vale La rocaleta Viene Con frijolitos Mágicos A ver Hago por acá Vale Ya está muerto La rocaleta Y ahora Quien viene El último Ok Viene el waffle Maldito waffle Cómo me da El lado Lata Creo que De todos Es el que Más lata Me da ¿Ya vieron? A ver Ok Ya está muerto Perfecto Aquí hago El super meter Ahí está Perfecto Que me dispare Por aquí A ver Ya que se está A punto De morir De nuevo Y con este Último Con esa La matamos ¿Vale? Ah no Todavía no Carajo ¿Por qué Todavía no? Ya muérete Ya muérete Es que no se muere Muérete Ahí está Perfecto Ya Por fin ¿Saben por qué Pienso que no se moría? Es que cuando Entramos el especial Le pegaba las bolitas De algodón Que iba sacando Entonces Es como una Una defensa Eso no me había pasado En el anterior Pero bueno En fin Ya lo pude pasar En modo fácil ¿Qué me espera Del modo difícil? ¿Qué me espera? En fin Dale Ahí está En modo sencillo Vámonos directamente Al modo Al modo difícil A ver ¿Qué tal nos va? ¿Sale? A ver Nada más Que cargue el juego Y ahora sí Podemos hacerlo Con Tocho Morocho Así que a ver Venga juego Púrate carajo Venga púrate amigos También por cierto Déjenme su like También déjenme algún comentario Para que yo sepa Que les está agradando Esta serie Y créanme que Un like Se agradece mucho Y también Me ayuda a mí Para seguir haciendo Este tipo de videos ¿Sale? Pues a ver amigos Vámonos directamente Con el modo difícil Y ahora sí Las cosas se van a poner De apreso Para este modo difícil Vamos a necesitar Ahora sí Aunque no queramos Esta arma El primer mano Es el waffle Perfecto A ver Cuidado Cuidado Porque el waffle explota A ver aquí Así A ver A ver A ver A ver A ver Carajo Vale Ya está muerto el waffle Ya saben Muerto el waffle Se acabó la harina Así que Siguiente mano Ok Es la bolita A ver Este es más sencillo Cuando pase este mundo En teoría Este es el más sencillo Imagínense Vale Vamos a ver Cuál es el último mano Porque son tres Ok Es la rocaleta Pero viene con su chavalito Vale A ver Ahí está Muerto ya Y ahora Aquí lo que tenemos que hacer Es pegarle mucho Y ahora Hacemos el super meter Vale Así Y aquí las cosas Se van a poner de a peso Amigos Porque Va a empezar a aventar Su cabeza esta tipa Así A ver Cuidado A ver A ver Así A ese dulce Le pudiéramos pegar Para hacer parry Pero Prefiero mejor No Ay Carajo Bueno Ahí está La avanzamos Bastante Tengo que llegar Mínimo Con dos vidas O si se puede Con las tres Porque está muy pesado De verdad Esta tipa De repente Si se pone Medio Pazguata A ver Ahí está A ver Waffle Me lleve el carajo Es que porque O sea Ya está muerto Waffle Ya perdimos Una vida Necesito mínimo Llegar con esas dos Para poderlo pasar A ver Viene el de las canicas Por aquí A ver Les vuelvo a repetir Este La vez pasada Que lo pasé Era el más sencillo De todos los monstruos Ya vieron Ahí está Perfecto Ese frijolito Puede haber hecho party Pero ya no quise A ver ¿Cuál es el siguiente mal? Ok El panqué A ver Cuidado con el panqué Muérete panqué Me lleve el carajo A ver Ya está muerto el panqué Y ahora Le disparamos aquí mucho Y le hacemos El super meter ¿Vale? Ahí está Perfecto Y ahora Va a empezar A aventar sus cabezas A ver Cuidado A ver A ver Ay carajo Tuve que haber hecho el parry Y no brincar Pero bueno En fin Vale Estamos llegando Casi al mismo punto No puedo creer Que me esté tardando Tanto con este Bendito nivel Carajo Vale Viene el Lanzacánicas Este es más sencillo Ajá Ajá Perfecto Vale Ahí está muerto Está muerto El lanzacánicas Y ahora ¿Cuál es el que sigue? Vale Viene este dulce Pero el problema Con ese dulce Es que ahora Es que ahora Si va dejando Cositas O va tirando Basurita Así en el camino Entonces a ver Ahí está Muerto el dulce A ver parry Ahí está Perfecto Viene el waffle Bendito waffle A ver Cuidado con esta Que empieza a disparar Vale No me pegó Muérete Muérete Ahí está Muerto el waffle Y ahora Le disparamos Aquí mucho ¿Vale? Y ahora Si aventamos El arma especial Porque ahora Va a empezar A aventar Sus cabezas De esta tipa Vale A ver No te confies Galo A ver Cabeza 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 A ver Aviento un poder Cabeza Cabeza Ahí está Amigos Knockout Perfecto Ay es que Esas benditas Cabezas No puedo Creerlo Vale Ahí está Amigos Ya pasamos Este nivel Y como que No queriendo De la cosa Nos aventamos 20 minutos Carajo Pero bueno Vale Ahí está Superado Benditas cabezas Les digo Amigos Esto cada vez Se pone Mejor Se está Volviendo Cada vez Más difícil Ahí está Obtuvimos El grado A En cuanto A este Jefe En el Anterior En el Fácil Lo obtuvimos Se creo Pero bueno Ahí está Amigos Ya pasamos Ahora si Los dos Así tendré Que haber sido El gameplay Espero Ahora si Se esté Grabando Espero No tener Que volverlo A pasar Carajo Pero Es que De verdad Ustedes Pasen un nivel Y traten De volverlo A pasar Y les va a costar Muchísimo Trabajo Carajo Pero en fin Vale A ver Ya está Pasado Ya le ganamos De menos Hoy hicimos Lo que fue La parte De pelear Contra esta Tipa Del Castillo De dulces Se desbloqueó Este pasito Que está por aquí Al momento De pasar Este Se desbloquea Este paso Ya podemos Como les digo Pudimos llegar Con la niña Que nos diera La monedita Y pues yo creo Que el día de mañana Ya estaremos Haciendo este episodio Del corre y disparar Así que de mientras Amigos Vamos a dejar Lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue Este capitulo De Cuphead Si es así Por favor amigos De verdad Ayúdenme con un buen like Y comparten el video Suscribanse al canal Si aún no lo han hecho Recuerden también Que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Jack Bungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con otro capitulo De Cuphead Cuídense Y adiós